¡Adiós! ¡Feliz día para todos los padres de Colombia! Ese muchacho que yo quiero tanto, ese que yo regaño cada rato, me hizo acordar ayer Que así era yo también cuando muchacho, que solo me aquietaban dos pecansos del viejo Rafael Y se parece tanto a papá, hombre de la amabuena Y se parece tanto a papá, hombre de la amabuena Y se ponía triste al verme llorar, y me daba un pedazo de panela Y entraba en discusión con mi vieja, porque la pobre le reclamaba Que porque diablo me maltrataba, que dejara el muchacho tranquilo Y hoy veo el rap al santo, mi hijo, todavía la costumbre es aquella Y hoy veo el rap al santo, mi hijo, todavía la costumbre es aquella ¡Feliz día papitos! ¡Feliz día! Recuerdo la cartilla abecedario, el primer día que al pueblo me mandaron Porque era día de fiesta Recuerdo que iba tan emocionado, porque desde que me había abogizado No llegaba a la iglesia El 16 de julio en la fiesta de la Virgen del Carmen El 16 de julio en la fiesta de la Virgen del Carmen Y ese fue el día que le escuché al padre Que Dios a todos nos tiene en cuenta Y con deseos también de quedarle Pa' ir de noche a ver la caseta Y me tocó quedarme en la puerta No tenía plata para pagarle Por eso que la vida es un baile Que con el tiempo damos la vuelta Pero el tiempo acaba la fiesta Y me voy solito pa'l valle Ay, pero el tiempo acaba la fiesta Y me voy solito pa'l valle Yo aprendí a trabajar desde pelado Por eso que yo estoy acostumbrado Siempre a vivir con plata Y con toda la plata que he ganado Cuántos problemas no he solucionado Pero nunca me alcanza Pa' pagarle a mi viejo la crianza Que me dio con enero Pa' pagarle a mi viejo la crianza Que me dio con enero Porque en la vida hay cosas del alma Que nacen mucho más que el dinero Por eso, rapaz, santo, yo quiero Dejarte dicho en esta canción Que si te inspiras en zapatero Solo quiero que seas el mejor Porque de nada sirve el doctor Si es el ejemplo malo del pueblo Y el ejemplo mío es mi viejo Y el ejemplo tuyo yo soy Si el ejemplo mío es mi viejo Y el ejemplo tuyo yo soy ¡Oh!